Eso es ya otra cosa chicos, aunque no lo crean, la realidad no ha engañado durante mucho tiempo, sí, 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 las ranas pueden volar, solo necesitan una gorra que esté roja y que pongan una M y un bigote y ya podrán volar, cosa que la realidad no ha engañado durante mucho tiempo, menos mal que Nintendo no está educando muy bien, ¿no? Por lo menos ahora sabemos que las ranas pueden volar, ¿no? Muy buenas chicos, hoy tenemos un glitch bastante interesante, que con cual, bueno, con él podemos volar básicamente con las ranas o podemos nadar en el aire o nadar pues, bueno, 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 no sé ni cómo explicarlo pero básicamente sería volar, ¿no? Sería eso, ¿no? Entonces el truquito concisa chicos, que cuando saltamos, por lo menos, ¿ven? Cuando estamos en el aire, tenemos que caer encima de las ranas que va a saltar y le tenemos que dar un golpe en la cabeza ¡Ay, ay, esa! ¡Ay, esa! Hemos hackeado, hemos buggeado, ya hemos roto el juego ya, no hemos cargado el juego ya ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ok! ¡Ok, bro! Hevísimo, ¿verdad? Mola mucho El truco es muy sencillo Simplemente tenemos que brincar encima de la rana Que viene, es decir, desde abajo Le damos un golpecito Y automáticamente ya, rápido Tenemos que tirarle la gorra Y se queda así Bueno, de cualquier manera, vamos a explorar Y más adelante lo vamos a volver a repetir Vamos a ver Miren, básicamente es el negro infinito Mola mucho, está muy... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Pero qué? A ver, espera Ah, vale, 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 vale Ya me estoy saliendo del mapa ¿Y eso parece una toronja? ¿O no? Parece una yema de huevo Parece... Es verdad, sí, parece una yema de huevo, ¿verdad? Ahora mismo ya me está entrando hambre Vamos para allá Y mira, ya ha vuelto la música Lo que sucede, chicos Que cuando nos vamos muy lejos La música desaparece Pero es interesante ¿Y qué pasa si salto? Lo que pasa Que no quería saltar Porque si saltas, pues El glitch se desmonta Y bueno La verdad no te va... No es gran cosa, ¿vale? Simplemente se quita el glitch En caso de que saltemos Pero vamos a volverlo a repetir Vamos para... Para acá A ver, quítense de ahí Por Dios, madre mía A ver, por Dios A ver si esa mujer Que haga un poco de silencio Vale Aquí están las ranitas Vamos a coger Esa de aquí Vale Entonces lo que tenemos que hacer Es saltar Y ahora salimos Esperamos que la otra venga Y salte Cuando salte Tenemos que darle Ay, pero si he tardado un montón Le he dado, pero... Claro, le he dado Pero no se ha devuelto Hacia abajo Vale, vamos a saltar nuevamente Y tenemos que sal... Cuando salte Le damos en la cabeza Y la pillamos Ah, bueno Ahí no funcionó No sé Ahí debería haber funcionado Pero no ha funcionado Pero el... El... El truco es ese, ¿vale? Tenemos que... Ah, vale, vale, vale Ese porque tenía que verle... Eh... Tenía que verla capturado Al instante Ahora es que me acuerdo Hay que capturarla Es decir, en el momento Que le damos el golpe en la cabeza Hay que capturarla De inmediato No hay que perder tiempo Por lo menos así me ha funcionado Ahora es que me acuerdo Que lo sube practicando Varias veces Espera, que quede claro Vamos a ver, espera A ver, ahí está Eso es Eso es ¿Ven? No hemos cargado el juego, chicos Ya por... Bueno, se podría decir Que está bugueado, ¿no? Ya está No, pero en serio Estas cosas son muy divertidas De verdad Me encanta, ¿no? Tengo una rana Que puede volar por ahí Mire que contenta está la rana Como le encanta volar Y que bonito el espacio, ¿no? Que bonito los detalles No sé hasta donde podamos llegar Pero básicamente Podemos hacer un speed run Por decirlo así Y saltarnos todo eso de ahí Y simplemente venir para acá Y no tener que estar pasando Toda esa cosa de ahí abajo Ustedes ya me entienden, ¿no? Y bueno, chicos Espero que eso les sirva Para entretenerse Y para matar un tiempo O para matar un tiempo un rato O para matar un rato un tiempo Bueno, ustedes ya me entendieron ¡Hasta la próxima!